Y ahora lo más terrible, porque esta noticia es de hoy. Todavía por ahí no te enteraste. Este corte en la entrega de medicamentos oncológicos lo hizo Sandra Petovelo basado en que supuestamente había irregularidades en la compra de medicamentos. ¿Sí o no? Esto lo contó ella. En febrero presentaron una denuncia, la firmó Leila Yanni, una funcionaria del Ministerio de Capital Humano. En enero, perdón, se presentó esa denuncia. Para justificar que no entregaban remedios. Y la gente se moría. ¿Saben qué pasó en marzo? Nos enteramos hoy, por esas cosas de la justicia, nos enteramos recién hoy. El juez federal Julián Ercolini, que me parece que kirchnerista no es, desestimó la denuncia de Sandra Petovelo. La tiró a la basura. La denuncia de Leila Yanni. La denuncia que usaron para justificar que no entregaban remedios a las personas más necesitadas de la Argentina. Esa denuncia a la justicia, en dos meses, la tiró a la basura. No había nada. No había ninguna irregularidad en la compra de medicamentos. Se basaron en eso, que era mentira, para justificar la no compra de remedios. La no entrega de remedios. Se dan cuenta la miserabilidad. Esto, por supuesto, va derecho a alimentar la denuncia penal. Por eso Sandra Petovelo puede terminar presa. Porque cortó los remedios mintiendo, diciendo ahí irregularidad. La justicia dice no. ¿Y ustedes creen que en marzo, cuando se enteran que desestimaron la denuncia, entregaron remedios? No, no entregaron nada. No entregaron nada. Y es falso lo que dice Adorni. ¿Saben cuándo entregaron? Hubo alrededor de 30, por lo menos amparo que conozco de un grupo de abogados, que consiguieron que la justicia obliga a Petovelo a entregar los remedios, por vía de un amparo judicial. Única forma que te entregan remedios en este gobierno. Todo mentira. Y con la denuncia de los comedores va a pasar lo mismo. Se la van a desestimar y la usaron para no entregar comida. Son lo peor. No sé qué más hay que agregar. No, quería agregar algo. Sí, sí, agré. El juez Ercolini les dijo al ministerio de Sandra Petovelo que era un tema de resolución interna, que no tenía nada que ver con la justicia, no había que investigar. Si había un problema en la compra, que hagan otra forma de compra. Exactamente, eso es lo que les dijo. Poco menos les dijo, salgan de acá, este no es el ámbito, arreglen entre ustedes y empiecen a entregar los medicamentos. Claro. Un aporte de información. Estuvo perfecto, Ercolini. Perfecto, Ercolini. Un aporte también para la información de contexto de todo este tema, y es que justamente uno de los cierres que se dio por parte del gobierno y de capital humano es de lo que se llama la dirección de asistencia para situaciones especiales. ¿Qué es esto? Bueno, es lo que otorga justamente los subsidios o la ayuda a las personas con un sector vulnerable que tenga tipo de enfermedades graves como por ejemplo los que estamos mencionando. Entonces, toda esa dirección, si se cierra, son las que conocen quienes necesitan con más atención este tipo de medicamentos. Me parece que acá también a veces la motosierra fue demasiado y debería ser un poco más quirúrgico todo, porque en situaciones de salud, en situaciones de pobreza, en situaciones de hambre, se vuelve todo más delicado. Lo más débil es con este gobierno, se van a morir todos. Si seguimos así, se van a morir. Hay dos argentinos. Tiene que ser muy, muy, muy sobrete para dejar morir a una persona por no entregarle los medicamentos, porque vos sabés que no la vas a poder comprar. No estamos hablando, no nos hagamos la boluda, no estamos hablando de una gelada, estamos hablando de gente que le salía a 10.000, 20.000 dólares el medicamento que necesitaba, tres ampollas lo estaban contando recién. Tiene que ser un sobrete para no darte cuenta de que vos, sin que un juez te obligue, le tenés que dar los remedios. Sin que un juez te obligue, vos tenés que ir a entregarle los remedios a tu pueblo. Vos gobernás un pueblo, tenés una responsabilidad sobre ese pueblo. Tenés que ser un sobrete para dejar morir a una persona sin entregarle el medicamento que corresponde. Más cuando lo tenés para hacerlo. Hay dos argentinas. Una argentina que es la que celebra al presidente en el Luna Park cantando la canción de la renga y después haciendo un discurso ridículo sobre la economía, la macroeconomía. Es la misma gente que después va y lo celebra cuando va a hablar a algún foro empresarial y la mar en coche. Después está la argentina de los comedores, esto es lo que estamos viendo, la argentina de los comedores, de los merenderos, los comedores, la argentina de la gente que necesita los medicamentos. Y hay otra argentina también oculta que es la gente que tiene los certificados únicos de discapacidad, los CUD. Esa también es gente vulnerable que muchas veces necesita el respaldo de la superintendencia de salud para poder sostener los tratamientos que le realizan a sus hijos o a sus viejos. O sea, esto también es algo que... Te sumo algo más. Mañana se presenta a primera hora en tribunales una denuncia penal también contra Sandra Viviana Petovelo por el no pago del programa PAE. Este programa es muy interesante y muy importante. Es el programa de asistencia a los jóvenes que son asistidos por el Estado porque o son huérfanos o a veces tienen problemas en la casa, no tienen familia. Entonces el Estado los alberga en sus hogares, pero cuando cumple la mayoría de edad los tienen que egresar. Entonces hay una ley que se aprobó hace 7 años por unanimidad en el Congreso de darles el 80% de un salario mínimo vital y móvil. Se lo pagan todos los meses. Desde que asumió este gobierno lo pagaron dos veces nada más. ¿Saben cuándo lo pagaron la última vez? De 6 cuotas pagaron dos un día antes de que esté Pose exponiendo en el Senado porque se enteraron que le iban a preguntar sobre el pago del PAE. Entonces ahí los miserables lo pagaron para que Pose dijera lo pagamos. Sí lo pagaron, pero lo pagaron 4 meses tarde y le faltan 4 cuotas. Esto hace que miles de chicos vayan a situación de calle o tengan que volver a un hogar familiar donde sufrieron cosas horribles. Por ese tema mañana también, hoy hablé con una de las chicas, esto está detrás de la Fundación Doncel que hace un laburo maravilloso. Que terminan en la calle. Es criminal lo que están haciendo. Sandra Petovello está mandando a situación de calle a miles de jóvenes que no pueden pagar los alquileres porque ellos no le pagan lo que tienen que pagar por ley, por ley. Esto es por ley. Acá no hay nada, no es cuestión de asistencia social. Esto es por ley aprobada en el Congreso hace 7 años que todos los gobiernos pagaron. Me dijeron, es verdad, el gobierno anterior se atrasó una vez una semana. Este gobierno se atrasa 3 meses, 4 meses. Entonces, son criminales, son criminales, porque esos chicos después no pueden rehacer su vida de ninguna manera. Es la peor criminalidad que yo he visto. Nunca se vio esto en la Argentina. Y tiene nombre y apellido, Sandra Petovello. Sandra Petovello es la criminal que está haciendo esto. Yo cuando, yo recuerdo, me cuesta emparentar un gobierno democrático con un gobierno dictatorial, me es difícil. Pero en situaciones extremas se ve la calaña de la gente que gobierna y la catadura moral de esta gente que gobierna. Yo recuerdo muy bien, en la época de Malvinas, los galpones llenos de comida. O sea, cuando termina la guerra y los soldados argentinos quedan a la deriva, por la isla dando vuelta, entraban a los galpones de comida y se empachaban de comida con toneladas y toneladas que había de comida que los oficiales habían guardado para ellos. O sea, la crueldad en ese caso, en el medio de una guerra, estaba muy expuesta y la crueldad en este caso, en el momento de un ajuste, está muy expuesta y tenés que ser muy cruel, no quiero decir hijo de puta, pero tenés que ser muy perverso, muy cruel, muy psicópata para poder llevar adelante una política de esta naturaleza, olvidarte de la gente que no tiene para comer, de la gente que se muere porque no le dan un medicamento, o de la gente que no puede llevar adelante sus tratamientos y eso demora de una manera radical la situación terapéutica de esta gente que tiene los certificados de discapacidad. Es tremendo, es tremendo esto. Es una Argentina que tenemos que ver, y la tienen que ver las clases medias, lo tienen que ver las clases altas, la tienen que ver los empresarios que van a celebrarlo y aplaudirlo a este pavote cada vez que hace un discurso. Es una Argentina que no resiste más. Es una Argentina que no resiste más. Es muy difícil pensar que no está dentro de un plan de gobierno que esto sucede. ¿A qué quiero decir? Vos podés verlo... Es que está, hay una decisión que... Pero lo que pasa es que se hacen los boludos... Esa es la guita con la guita de los chicos que no cobran y se quedan en la calle, es con la que consiguen el superar el fiscal. Es que ellos se hacen, pero digamos, es que ellos se hacen los boludos en un punto que para mí, ahí es la diferencia. Ellos pueden decir, lo más importante es que haya superávit. No hay que gastar plata. O sea, ellos podrían, bueno, nosotros podríamos pensar inocentemente que ellos solo ven eso. Pero para mí, lo otro que sucede, si querés verlo como colateral, pero para mí es lo principal, lo que le sucede a toda esta gente, digamos, ellos saben, y es parte del plan, que esta gente caiga del plan, que esta gente no coma. Por eso la crueldad, porque en definitiva los matás de una manera de sufrimiento. Porque los enfermos no solamente no tenían su medicación para tratamiento, sino que tampoco tenían la medicación que es paliativa, que es para el dolor. De cualquier manera, no comer te da dolor. Un poco lo explicaba mi ley, también cuando explicaba que decía, bueno, bajar la inflación, sabía él que traía desempleo. Pero que su plan de bajar la inflación traía desempleo. Es un poco lo que dice Carla. Tienen un plan en algún punto. De sufrimiento. Y van ejecutándolo, que es un plan perverso, de sufrimiento, de hambre y de muerte. Vamos a hablar ahora de política y de economía un poco. Esto no es ni política ni economía, esto es criminalidad. Esto es criminalidad. Esto está en el derecho penal. Ahora vamos a hablar de política. Habló...